Con mi dolor, causando penas, yo voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con miedo Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir De estas palabras que me llenan del amor Porque una persona que me arrugue entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorando Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Porque me despierten con un beso enamorando de mis triunfos y fracasos Una persona que me arrugue entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan con un beso enamorando de mis triunfos y fracasos Que me despierten con un beso enamorando de mis triunfos y fracasos Que me despierten con un beso enamorando de mis triunfos y fracasos Que me despierten con un beso enamorando de mis triunfos y fracasos Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio anda por ahí Por la mansión desingrata Queriendo le platicar La pena que a él lo mata Cuando la llegue a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido de mi corazón Herido de mi corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Porque ese indio quiere llorar El indio quiere llorar Que me despierten con un beso En la ciudad Lo mismo quiere llorar Y su tristeza me mata Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Él no la puede olvidar y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón. Cuando en silencio curamos dolor. Cuando en silencio me diste tu mano. Y por destino pusimos adiós. Las estrellas, el sol y la luna son testigo que fuiste mi amada. Hoy que vuelvo te encuentro casada. Ay, qué suerte infeliz me tocó. Soy casada y amarte no puedo. Porque así lo dispuso la ley. Quiero serte constante a mi esposo. Pero en silencio por ti lloraré. Cuando estés en los brazos de otro hombre. Y te creas la más consentida. Espera en ti lloraré. Espero en Dios que te maten dormida. O, brinda el padre y traidoras a mi amistad. ¡Gracias!